Muy buenas, bienvenidos a los vídeos de Coveza, donde intentamos cada semana, cada mes, presentaros las nuevas novedades de Ford. Hoy estamos aquí para presentar un nuevo sistema operativo de Ford con nuestro Sim 4 exclusivo de momento en el Ford Mustang Mach-E, próximamente nuevos modelos. Lo primero que tenemos que destacar de Ford Sim 4 obviamente es una gran pantalla de 15,5 pulgadas. Es una pantalla que viene dividida en cuatro zonas, en un primer lugar tenemos la barra de tareas, en un segundo lugar donde encontraremos el mapa o la aplicación que estemos ejecutando en ese momento. Luego tenemos una banda aquí abajo donde tenemos sugerencias, aquellas cosas que más utilizamos habitualmente nos aparecen abajo y por último la zona donde controlaremos el clima en cabina y donde podemos arrancar la radio o el sistema multimedia y subir el volumen. Vamos a verlo por trozos. La barra de tareas, el botón que tenemos más cerca del puesto de conducción, siempre es los ajustes del vehículo. Lo primero que siempre encontramos cuando le damos este botón son los modos de conducción. Necesitamos un acceso rápido a ellos para, en función de la situación en la que estemos conduciendo, poder cambiar entre ellos y disfrutar. En el modo untamed, por ejemplo, de una conducción más deportiva. El volante también se gradúa, es más duro, la suspensión también y todo el vehículo nos cambia de color en la luz interior. Tenemos también acceso rápido a la opción del One Pedal. Es un modo de conducción que nos permite conducir con un solo pedal y la verdad es que es una conducción súper divertida. Venir a probarlo. Podemos cambiar la luz ambiental, el sonido de la propulsión, etc. Pero bueno, aquí la cuestión es que desde un botón que tenemos muy cerca de nuestra mano, mientras nosotros conducimos no nos tenemos que despistar, tenemos un acceso rápido a varias opciones. El tema de las cámaras del vehículo. Tenemos acceso al sistema de aparcamiento, al acceso para configurar la entrada y salida, asistencia al conductor, las tecnologías o incluso ajustes del vehículo. Ajustar el propio tono dentro del vehículo en la música o modos de carga, listas de teléfonos, etc. Acceso rápido a las aplicaciones que nos permiten ajustar nuestro vehículo. En el segundo botón lo que tenemos es las aplicaciones que nos van a ayudar en la conducción. Android Auto o Apple CarPlay en función del dispositivo que tengáis. Ajustes de la radio, teléfono, navegación. Poder acceder rápidamente a lo que nos interese en un solo clic. Y en el tercer lugar a la derecha lo que tenemos es la cobertura móvil, la batería, la hora, la temperatura exterior, información menos. O sea, que no tenemos que acceder, que la tenemos más lejos, que siempre nos da información relativa a algo que nos puede interesar, pero no tenemos que llegar a tocar allí. En la parte central, como hemos comentado, pues tenemos la aplicación que en ese momento se ejecute. Como yo al dar las aplicaciones le doy a navegación, si le doy a teléfono me cambiará a mi teléfono. O lo que yo pueda necesitar en cada momento, accedo rápidamente y lo tengo en la pantalla más grande, en el trozo más grande de la pantalla. Navegador, pues como ya conocemos, le marcamos el destino. Curiosidades de SIN4, ¿qué es lo que lo hace tan diferente? En el caso, por ejemplo, ahora en el navegador. Cuando nosotros le marcamos un destino, como estamos circulando un coche 100% eléctrico, el navegador es capaz de identificar todos los puntos de carga que hay en nuestro recorrido y facilitarnos aquellos en los que vamos a tener que parar para repostar electricidad que tienen cargadores de carga más rápida y que nos van a facilitar el tener un viaje mucho más cómodo. Eso no implica que tengamos que parar ahí, yo probablemente le puedo decir que si me voy de viaje a Madrid quizá quiero parar más cerca de Zaragoza que de Lérida por estar más rato conduciendo y él gradúa el viaje para que encontremos el cargador que nos dé la energía de la manera más rápida posible lo más cerca del destino donde yo quiero hacer esa parada. Además, otra de las grandes ventajas de SIN4 está en que las actualizaciones del sistema operativo, navegador, tráfico, etc. todas son a través de la nube, es decir, son actualizaciones instantáneas, continuas que las hace mientras conducimos la gran parte de ellas. Las que no, nos avisará de que cuando detengamos el vehículo y lo estemos cargando en casa o en el trabajo la actualización se hará automáticamente. La parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? Pues siempre tenemos aquellos accesos directos que nos van a permitir ir a los puntos más habituales que utilizamos de la pantalla. Yo, por ejemplo, al marcarle el navegador, pues ya me ha marcado aquí una pestaña del navegador directamente. Por si otro día estoy conduciendo y no llevo un navegador y quiero acceder rápido, simplemente dándole aquí ya me conecta. Tendremos también Android Auto, el teléfono, la radio, pues aquellas ventanas que he ido seleccionando en la parte de arriba siempre las voy a tener como habituales en la parte de abajo. En la parte inferior del vehículo lo que tenemos son los controles de climatización de la cabina del vehículo en los que podemos, además de encender, podemos climatizar la zona izquierda y la zona derecha con temperaturas diferentes, ya que es un climatizador bizona. Lo tenemos de muy fácil acceso, calefacciona en los asientos cada pasajero, el que tiene más cerca es el que le corresponde, calefacciona el volante para el conductor, fuerza del ventilador, etc. Además dispone de un botón integrado en la pantalla, en el que en el centro podemos encender el equipo de música y la rueda es la que nos va a permitir graduar el volumen. Es el único botón integrado en forma 3D, vamos a decir de una manera, para poder tener la sensación de subir el volumen de una manera más cómoda y no estar picándole en la pantalla. Muy importante en SYNC 4 y ahora mismo en el Ford Mustang Mach-E, el tener conectado siempre nuestro dispositivo móvil por Bluetooth y además por Ford Pass Connect. Ford Pass Connect lo que nos va a permitir es acceder a funciones muy avanzadas en este vehículo y luego el tenerlo conectado a la pantalla nos permite crearnos un perfil, que ahora lo vamos a ver, y además disponer de que nuestro teléfono sea la llave del vehículo. ¿Qué quiere decir un perfil? Bueno, nos venimos a los ajustes del vehículo, nos venimos a crear un perfil personal y le decíamos que queremos crear el perfil, le introducimos el nombre. Primero que nos pregunta, ¿qué posición del asiento nos va bien? ¿Qué memoria del asiento queremos en nuestro perfil? ¿Por qué? Porque así cuando yo acceda al vehículo con mi teléfono, el coche lo reconocerá a través del Bluetooth y me asignará el asiento automáticamente. Si este vehículo lo conduce otra persona no tengo que estar continuamente regulando ni apretando el botón, lo hará el vehículo automáticamente. Yo le digo que quiero crear uno cualquiera y ya le damos, ya lo tengo asignado y ya me va preguntando cuál es mi modo de conducción habitual, por ejemplo, cuando yo voy a conducir. ¿Qué logo queremos primero? Y aquí ya nos permite configurar la llave con el teléfono. Vamos accediendo todos los pasos y cuando ya lo tenemos generado, cada vez que accedamos al vehículo con nuestro teléfono móvil, reconoce que somos nosotros y nos coloca el vehículo con las características que nos gustan y que habitualmente queremos conducir. Hasta aquí nuestra presentación de Forcing 4, espero que os haya gustado. Nos podéis seguir en el link inferior y nos vamos a ver en futuros vídeos. ¡Gracias!